en la casita y tenerte sana y salva, mi vida. Estoy cansada. Eso es lo mejor de todo. Sí, yo también estoy agotada. Tanta trasnochadera, mi amor. Me alegra que hayas llegado, nena. ¿Qué haces aquí, Dayana? ¿Cómo que qué hago aquí? Esta es mi casa, todo lo que hay aquí lo he comprado yo. O bueno, esta era mi casa hasta hoy, porque me largo por fin de esta pocilga. Ajá, entonces vete, vete. Cálmate, respira. Solamente vine a recoger unas cuantas cositas y a dejarte esto, mamita, para que te hagas un buen mercado y no te preocupes por nada, que yo voy a seguir muy pendiente de ti mandándote cada vez que pueda. Dios me la bendiga, mamita. Llévate tu cochina a platar, Dayana. Mamita, por favor. ¿No te das cuenta que necesitas dinero para tu medicina? Al menos por última vez, mamita, déjeme recibir ese dinero. Necesitamos mercado. Mamá, ¿tú qué tienes en la cabeza, ah? Yo prefiero morirme de hambre antes que vivir con la plata de una proxeneta, de unos narcos, de una prostituta. Mucho cuidado con lo que estás diciendo, Pelaita. Tú definitivamente tienes un gran poder para sacarme a mí de mis casillas, para enloquecerme, ¿cierto? Deberías aprender a respetar. Dayana, tú me pides respeto a mí cuando quisiste vender la virginidad de tu hermana. ¡Uy! No me hagas reír, Dayana. No seas cínica. Mamá, desea de una vez, plata sucia o plata limpia. Si es la primera, yo me voy de aquí porque yo no quiero vivir con la plata de una proxeneta, de una mujer sucia como lo es Dayana. Bueno, ya basta. Basta, Lisset. No vas a permitir que ustedes dos hermanas sigan peleando así. Y, por favor, contrólese, ¿sí? No, escuelta a mí y a mamá por lo que estamos pasando. ¡De ella! Escucha a tu mamá y sé prudente. Aprende a mantener esa boquita callada porque si no, no respondo, ¿viste? Te voy a demostrar que con trabajo duro se sale adelante. ¡Ay, en serio, nena! Yo todavía no logro comprender si fue que Mirta te dejó caer de la cuna cuando eras chiquita, si es que de verdad tú eres retardada mental. O sea, es que en serio tú eres tan inocente como pareces. Ríete. Que después no voy a rir yo. Y tú te crees una demonia, ¿cierto? Pero, ¿sabes qué? No llegas ni a pobre diabla. ¡Cállate! 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 ¡Oyeme bien! ¡Oyeme! Porque se me olvidó que era la hija de Mirta y te voy a hacer tanto daño que te vas a arrepentir de haber nacido. ¿Te arrepentiste? Tus golpes, tus golpes ya no me hacen daño, Dayana. ¿No? Pues sígueme retando y verás como te hago daño. ¡Sígueme retando! Los golpes son la defensa del estúpido. ¿Sabes qué? Me harté de pelear con ustedes dos. Me harté de vivir en esta posil. Aquí les dejo todo esto. También te dejo mi ropita. Digo, por si un día de pronto te mejoras del cuerpo y te la puedes poner. Por mí, de ahora en adelante, ustedes dos cúdranse. Te veré caer, Dayana. Te veré caer. ¡Cállate! Hija, por favor, hija. ¡Dayana! Hija, por favor. Mamá. No llores por la plata, por favor. Yo te prometo que... que vamos a salir de esta. No te preocupes, mami. No llores. Yo le voy a dar una mejor vida, mami. Te lo prometo. Esos políticos son una porquería. Una mierda. Si supiera toda la información que tengo de varios políticos, ¿só por qué está tan callada? Es por lo que estamos hablando. Ay. Si no habla porque cree que lo voy a usar en su contra, está muy equivocada. Primero sale usted que yo. Ay, bueno. No la molesto más. Yo tengo información que le puede servir. ¿A mí? Guardé muy bien esos secretos que yo sé a quién le puede interesar. ¿A quién? Santi, no dormí nada anoche. Yo tampoco. ¿No? No, nada. Yo pensé que habías dormido. Yo pensé que tú habías dormido. ¿En serio? Mira tú. Mira tú. De haber sabido. De haber aprovechado. De haber aprovechado. Pues, ¿sabes qué? Tuve mucho tiempo para pensar y definitivamente yo creo que lo mejor es regresarnos a Miami lo más pronto posible. Buenas. Buenos días. ¿En qué le puedo colaborar? Sí. Mire, señorita, ¿el médico que firmó este resultado? Claro. El médico ahorita está ocupado, pero si desea esperar. Sí, 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 yo lo esperé. Sí, por favor, el ansillo ya lo hago seguir. Bueno, gracias. Vale. Ahí dice que Catarina la bebé no es tu hija. ¿Tú por qué no te das cuenta que estas cosas son falsas, que esto no es verdad? Solamente lo están haciendo para separarte de la niña. ¡Cata! ¡Abra! ¡Tú! ¡Ábrame! ¡Voy! ¡Abra! ¿Quió esta que se orina o qué? Sí, pero también quiero preguntarle qué pasa con Hernán Darío, mija, cuente el chisme que madrugué. Ay, pues, ¿qué le cuento? Imagínese que anoche llegó mudo. No, ni abrió la boca, ni musitó palabra, y yo qué tan reservada. Esta mañana soltó la lengua, no se me imagina todo lo que me diga. Es que no, le tengo que contar adentro porque esto es pa' alquilar, va con mi hija, espera un momentito. Echa pa' atrás. ¿Cómo está ella? Casi nadie. Hola, nene, ¿tú de dónde saliste? No debería juntarte con perdedoras, ¿oíste? Ella prefiere juntarse con perdedoras y no con prostitutas proxenetas como usted. Vas a morir engañada. Por si te arrepientes, cualquier cosa la orden mi camioneta para una vueltica. ¿Cuál gana es? Arranca, papi. Cola nueva, camioneta nueva. Qué bonita la langaruta esa, ¿no? Más bien cuéntamelo, Hernán Darío. Sí, sí. Camine, camine, camine. Señor, el médico ya lo va a atender. ¿Ya? ¿De una vez? Sí, ¿por qué la pregunta? No, no, no. Perfecto. ¿Por dónde? Siga, por favor, acá, derecho. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Esto está como para alquilar un balcón. ¿Usted no se puede dar todo lo que me dijo? No, 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 pues vea. Es que llegó allá. Yo llegó a la casa y te le dijo, vea. Vea, Mariana, yo ya sé la verdad. Y le mostró los resultados. ¡No, ya! ¿Te imaginas la cara de la suripa? Está sin boca abierta. No, yo me muero. Ni corta ni pereza, o sea, lo trató de embocar otra vez. ¿Qué? Pero al turno lo capan dos veces, mi hija, Hernán Darío no se dejó. Oye, pero súper conchuda, o sea, con resultados y todo. No la conociéramos. ¿Ah? Cata, vos tenés que estar pilas, pilas con esa peladita. ¿Qué más puede hacer, pues? Pues, mira, ya en Bauco, Hernán Darío, le metí una bebé. Esa pelada es capaz de cualquier cosa. Es que no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de la suripanta. Pa' suripanta, suripanta y media. Aquí lo único cierto es que la verdad ya salió a la luz. Y la venganza es dulce, ¿sí o no? No, buenísimo. Sabe más bueno. Valió la pena robarme el vómito de esa bebé. Este, ¿qué es que no te quedas con el vómito? ¿Qué vainas que es? Yo ya ni me acuerdo. Le aseguro que el resultado es cierto. Nuestra honorabilidad no está en riesgo. No, no, yo sé, yo sé. Lo que pasa es que, a ver, el porcentaje de... ¿Cómo le explico? Bueno, el rango del porcentaje. ¿Usted me entiende? ¿Eso cuánto es? Ah, sí, claro, del 99.9%. Como ya le dije antes, somos un laboratorio serio y muy reconocido. Nuestra ética nunca nos va a permitir entregarle un certificado fraudulento. Que esté muy bien, ¿sí? Eso, sí, muchas gracias, mi señor. Al parecer mi compadrito como que sí llegó, ¿no? Muchas gracias. Ese desayuno se ve del otro mundo. Muy amables, ¿oyeron? Sí. ¿Nos esperamos para desayunar o vamos comiendo? No, vamos comiendo. No, seguramente él sí llegó, pero no estará ya en plena luna de miel. Por eso no han bajado a desayunar. Usted y yo en nuestras épocas, ¿qué? Yo le dije a usted que nos quedara. No, no, no. A mí me gustaría pasar con él. Hola. Buenos días. Hola. Ahorita, paulita, le pedí los huevos como a usted le gusten, ¿bueno? Y esa cara, fue que no durmió. No, muchacho, yo estoy muy preocupada. Desde anoche estoy marcándole al teléfono a Jimena y no contesta, ya no sé qué hacer. No, pues, bueno, ¿y si llamamos a Catica, a Catica la Grande y le decimos que busque a Jimenita, que trate de encontrarla, de pronto ella tiene idea de dónde puede estar? Claro, J. tiene razón. Rápido, amiga, llame, llame a Catalina. Sí, 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 sí. Es que esto está muy raro. Se le van a enfriar los huevos, pero no importa, ¿cierto? Sí, no importa, no importa. Eso no es normal. Jimena no es normal que se desaparezca así. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Cata, ¿usted cómo está? Bien, bien. Amiga, ¿ustedes cómo van? ¿Cómo va esa búsqueda? No, Cata, a la que estamos buscando ahora es a otra. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Jimena salió con Daniel para la ciudad y no ha regresado, no contesta el teléfono, no sé nada, no sé qué hacer, estoy muy angustiada. Cata, ¿será que usted puede ir a buscar a la casa? Sí, 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 claro. Yo salgo, si quieres, ya mismo a la casa de Jimena y averiguo. Sí, por favor, amiga, por favor. Ajá, sí, y cuando sepa algo, los llamo. Ok, quedamos así. Sí, sí, sí. Chao, amiga. Bye. Ya, ya me contestó. ¿Qué pasó? Que cualquier cosa ya me visa. Bueno, bueno, esperemos a mi compadrito y a doña Hilda. Sí. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Que una de mis amigas, Jimena, se vino con Daniel del pueblo en donde están todos y los han estado llamando y ninguno de los dos contesta. ¿Y qué vas a hacer? Lo que me escuchaste, amor, voy a ir a la casa de Jimena a averiguar qué está pasando. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Santi, cada vez que pasa algo así, yo inmediatamente pienso en la maldición y pienso que Martín tiene que ver con todo esto y que Martín le pudo haber hecho a Jimena. Yo sé, yo sé, pero no es necesario. No es necesario pensar en eso, no tiene por qué hacer eso, déjalo ir. Bueno, voy y regreso. Te espero. Ven. No, no, no. Ven. Ven. ¿Qué está haciendo aquí, Tony? Buenos días, señora Catalina. Buenos días. La verdad, son mejores desde que la veo. Tony, no empecemos que yo a usted no le creo nada. ¿Qué está haciendo aquí? Viene porque el jefe Miguel la necesita. ¿Y para qué me necesita Miguel? La necesita para incriminar a la diabla. ¿Y es que a Miguel ya se le olvidó que yo renuncié a la TDA? ¿Y de qué manera? ¿Por qué él me hizo renunciar? Porque a mí no se me ha olvidado. Yo entiendo eso, señora Catalina, pero en este momento la diabla está a punto de conseguir un trato con la TDA y va a pasar muy poco tiempo en la cárcel. La necesitamos. Me necesitan, me necesitan, ya. Pues yo ya cumplí con mi parte, yo la capturé, ¿para qué me necesitan? Piénselo bien. Esta es la única oportunidad que tenemos para hundir a la diabla. Esa criminal no merece estar afuera. No merece estar afuera. Yo lo sé. Y yo lamento mucho que esa lacra vaya a quedar en libertad. Pero yo renuncié, Tony. Ya mi familia lo sabe. Hace mucho rato no he estado así de tranquila. Así que dígale a Miguel que no, que muchísimas gracias, que no me interesa. Que tenga buen día. Llevi, ya lo veo sonriente. ¿Llegaron los kilos a México? Sí, llegaron muy bien. Pero estoy así porque ya me di cuenta que la demonia vale su peso en oro. ¡Amor! Mira nomás. Mira todas las cosas que compré. No tienes idea, compré unos vestidos de baño espectaculares, unos tacones nuevos y también maquillaje, papi. Ay, no, te vas a volver, loco, cuando te muestre los bebedores divinísimos para dormir. Y eso sí, me toca volver porque no me alcanzó lo que me dice. Pues véngase, mi reina, que todo esto es suyo. ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien, pero podría estar mejor. A ver, Titi, que te quede claro y díselo a todo mundo. Esta demonia ya es intocable. Amor, pero no es necesario que se lo digas al Titi. Recuerda que él es amigo. Además, gracias a él fue que conocí al hombre de mi vida. No sabes cómo estoy agradecida contigo, Titi. Yo espero que no se lo olvide. Estamos. Estamos. Es más, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Yo quiero que el Titi sea nuestro padrino de moda. Sí, lo que tú quieras, pero espero que ya tengas todo listo porque ya mero nos va a meter. No. No, no, no. No, Villa. Yo la verdad es que no me voy a ir todavía porque yo estoy muy triste contigo. Hay una cosa en la que no habías cumplido. ¿Qué? Te pedí que mataras a Catarina la pequeña porque mientras esa langaruta siga viva, yo no soy reina. Y, mi amor, mírate, tú tan guapo, tan elegante, ¿eh? para llegar a México con una virreina. No, no. O soy reina o novia.